¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Braivet y estamos una vez más en PES 2020 y a partir de ahora todo ha cambiado chicos, la actualización ya no va a ser los jueves sino que PES ha cambiado todo y a partir de ahora la actualización son los lunes, los lunes tenemos actualización semanal con nuevo contenido y novedades que se vienen a PES esto es importante porque nos sorprende a todos, lo que si tendremos los jueves me imagino que serán los playeros de WIC eso no va a cambiar ya que hoy no han salido los playeros de WIC, imagino que seguirán saliendo los jueves los playeros de WIC en este caso ya tenemos nuevos eventos, tenemos nueva caja de coleccionista desde hoy también vamos a tener un nuevo Match Day que enfrenta en este caso equipos que serían de la liga francesa pero conmemorativo del Inter y Melán, ahora al final os explico todo con respecto al Match Day pero antes de explicaros lo nuevo del Match Day vamos a ver el nuevo contenido que tenemos disponible desde hoy en MyClub vamos a empezar por la caja en este caso de coleccionista y tenemos una caja de los mejores jugadores de la liga italiana son 300 jugadores que podemos conseguir con GPs, 25.000 GPs cada tirada y nos daría 3 jugadores por cada tirada serían en este caso, vamos a ver que tenemos 30 bolas negras y vamos a ver por ejemplo que en este caso no está Ronaldo entre los mejores de la liga italiana, llama la atención que no tengamos a Cristiano Ronaldo pero bueno, si tenemos a Cellini, si tenemos a Handanovic, si tenemos a Godin, Pjanic, Dybala, estaría también el portero de la Juventus, Thiago Silva, tendremos a Zeko, a Di María, daros cuenta que es un PS Selection que no solo son jugadores de la liga italiana también tenemos en este caso a Thiago Silva y a Di María que como sabéis son jugadores del PSG pero como es un club selección pues los han metido también aquí como veis también Marquinhos, Immobile, Insigne, tenemos a Delay, tenemos a Matuidi Manolas, Mertel, Ramsey, en este caso a Alexis Sánchez que Alexis Sánchez si está en el Inter tenemos a Bonucci, Lukaku que también se fue al Inter tenemos en este caso a Dulas, Costa, Deville, Papu Gómez, tenemos a Alessandro, tenemos a Timo Werner estaría también que Timo Werner como sabéis es libre pero también lo han metido tenemos a Donnarumma del Milan, Gorekza que sabéis que es del Bayern tenemos a Roman Ogli, tenemos a Zijek que está en el Ajax este año lo han subido un punto a bola negra y luego tenemos un montón de jugadores bola dorada en este como os digo PS Selection entre los que hay no solo jugadores de la liga italiana también hemos visto que tenemos alguno como en este caso el Chucky si está en la liga italiana que está en el Nápoles pero me refiero como por ejemplo Zijek o algún otro jugador que hemos visto como Werner de la liga holandesa, de la liga alemana e inclusive también de la liga francesa hemos visto algún jugador por ahí así que bueno es una selección de un montón de jugadores que es una mezcla en este caso nos dice liga italiana pero es un... como sabéis Konami siempre hace esto, pone liga italiana como la mayoría de jugadores que hay la mayoría de los jugadores son de liga italiana y el resto son de otras ligas ahí un poquillo en este caso mezclados a colación de esto veremos que tenemos nuevas copas de desafío tanto en línea como versus com tenemos un league challenge como sabéis igual que tuvimos hace unos días en este caso dura desde el día 16 hasta el 23 es decir de este lunes al siguiente lunes cuatro puntos en tres partidos al igual es una liguilla de que tenemos que jugar tres partidos y sumar un empate y una victoria para poder ganar el torneo por la primera victoria son 10.000 gps y por la segunda si lo seguimos jugando serían 500 gps es muy importante destacar esta semana que vamos a tener un bonus de plantilla de los jugadores en este caso de los P-Selection de los Club Selection perdón en el que vamos a tener jugadores destacados de la semana que ahora lo vamos a ver en estos jugadores destacados de este Club Selection pues utilizando cualquiera de estos jugadores tendríamos un bonus que sería un entrenador de experiencia a la finalización de cada partido y también en este caso un multiplicador de gps que nos daría más gps a la finalización de cada partido se nos sumaría un multiplicador a los gps que nos dan por finalizar en cada partido además también tenemos en este caso otro evento de la liga italiana pero en este caso Copa de desafío versus com que igual tendríamos que jugar 3 partidos tenemos que ganar 3 partidos eso si es una eliminatoria directa y por la primera vez son 5000 gps y a partir de la segunda vez son 500 gps en este caso es un poquito inferior la recompensa y no tenemos bonus en este caso en el versus con el año pasado creo que si había y ahora vamos a ver los jugadores del Club Selection tenemos 4 cajas es importante destacar que las cajas solo duran hasta el miércoles el jueves ya no van a estar disponibles con lo cual tenéis solo 3 días para aprovechar estas cajas y para empezar a poder sacar jugadores en este caso tenemos caja del Milan que vamos a ver que jugadores contiene vamos a ponerlo así para que lo veamos mejor tenemos por ejemplo Samu Castillejo el extremo derecho tenemos también a Rodríguez el lateral izquierdo estaría Cananoglu en posición de extremo izquierdo que como sabéis es un jugador que también puede ir muy bien de media punta tendríamos a Suso también otro extremo derecho medio centro ofensivo tendríamos al argentino Biglia luego tendríamos de portero a Donnarumma con una media de 88 que está bastante bien Roma Nogli en este caso también en defensa con media de 88 y luego ya con media de 89 como delantero centro tendríamos a Piatek el polaco que pues en este caso sería el más chetado de la caja aunque Donnarumma es un portero muy chetado teniendo en cuenta que sube hasta 46 niveles es un portero de solo 20 años y que la verdad que es un portero muy completo 7 de regularidad y habilidades de portero bastante completas bastante buenas vamos a ver un poquito Piatek que también viene con una regularidad de 7 y la verdad que viene bastante chetado le han subido todas sus habilidades bastante y la acción delantero bastante temible tenemos luego del Inter caja de coleccionista en este caso 87% bola negra 12% bola dorada y vamos a tener en este caso el Inter no tiene a Lukaku por ejemplo no está Lukaku y tampoco hay otros jugadores así destacados en este caso tenemos a Sensi el centrocampista tenemos a Candreva como interior derecho Ambrosio como lateral derecho que este Ambrosio pues es un lateral derecho que viene con 83 de velocidad porque le suben 4 puntos y le viene con regularidad de 5 tenemos a Brozovic el centrocampista Lautaro Martínez el jugador argentino con promesa que sube hasta 37 niveles 6 de regularidad y en este caso pues es un jugador de 22 años como digo es un jugador joven y tiene velocidad bastante le suben a 86 la aceleración la verdad que está bastante completo y este jugador está muy bien luego tenemos el sistema derecho politano Esquiniar de centrocampista y luego tendríamos perdón Esquiniar de defensa central y luego tendríamos a Handanovic como portero el portero en este caso Handanovic que también es un portero bastante chetado Vamos a ver el Olympique de Lyon que en este caso tenemos también 87% de bola negra 12% de bola dorada Vamos a ver que tenemos jugadores en este caso Traoré el extremo derecho que es un extremo derecho como podéis ver bastante rápido Tenemos a ver lo único de este jugador que fijaros le ha puesto una regularidad de 3 no sé por qué pero bueno tenemos a Dubuis el lateral derecho también está Aguar que es un centrocampista muy completo un joven promesa con 5 de regabularidad 21 años la verdad que es un jugador bastante interesante Luego tenemos en este caso pues fijaros a Denager también en el defensa central tenemos de delantero centro a Dembélé al igual que Thiago Méndez como medio centro defensivo que ya sería con 88 de media Depay con 88 de media que viene en la posición de delantero centro y luego tendríamos al portero Anthony López como machetado de la caja con 89 de media vamos a ver también en el Club Selection que tenemos en este caso del PSG pues fijaros tenemos a Bernat en este del PSG son 100% bola negra como podemos ver tenemos a Juan Bernat el lateral izquierdo español que viene con 84 de velocidad en 89 de aceleración 5 de regularidad no está mal luego tenemos el lateral derecho belga Meunier en este caso pues viene también muy chetado de velocidad luego tenemos a Marquinhos defensa central muy bueno tenemos a Thiago Silva muy bueno también tendríamos a Berratti tendríamos como centrocampista bastante interesante también aunque como sabéis Berratti no es muy rápido luego Di María Fidio Di María como extremo derecho con 88 de velocidad muy interesante también y luego ya tendríamos en el top de la caja dos delanteros en este caso Cavani que viene con un 6 de regularidad y está muy bien este Cavani y luego tendríamos ya al machetado de la caja que sería Mbappé con una velocidad impresionante y 87 de finalización la verdad que viene muy bien este Mbappé fijaros que estadísticas más guapas tiene Mbappé y esta caja sería probablemente junto con la de el Milan las dos mejores lógicamente esta por Mbappé Cavani y también por los defensas que tiene la caja que está muy completo al igual que por Fidio Di María importante también comentaros que no está Neymar en esta caja por ejemplo no está Neymar ha salido Neymar aquí así que bueno pues de momento no le han puesto hay faltas grandes en las cajas en este caso tenemos faltas grandes como en el caso del Inter por ejemplo Lukaku o en el caso por ejemplo del PSG por ejemplo Neymar eso son faltas grandes ahora vamos a ver un poquito lo que es el Club Selection y que novedades trae esta semana en Max Day como sabéis la semana anterior hemos tenido el evento de la UEFA Euro 2020 y esta semana como tenemos el partido digamos en este caso derby entre el Milan y el Inter pues tenemos un evento de Max Day de el Milan y el Inter los equipos que van a estar en el bando local van a ser el Rangers de la Liga Francesa el Bordeaux el Met el Nice el Nimes el Olympique de Lyon el Olympique de Marsella el Rennes el State de Remis y el Estrasburgo y en el visitante vamos a poder elegir el Amiens el Bess el Lyon el Lille el Mónaco el Montpellier Nantes PSG San Etienne y Toulouse estos serían los bandos los equipos diferentes que podremos elegir en Max Day como sabéis el Max Day va a empezar el 10-16 17-18 en las que podemos usar las plantillas predeterminadas pero luego nos van a permitir usar plantillas personalizadas a partir del 19 al 22 los eventos de Max Day que usan las plantillas personalizadas algunos jugadores pueden conseguir puntos de eventos extras consulta en este caso los jugadores que pueden optar al bonus incluyendo en la plantilla de Max Day para sumar puntos de eventos adicionales estos jugadores os lo diré luego luego haré un bloque especial porque el Max Day todavía no ha empezado un bloque especial en el que os diré que jugadores son para que luego los sepáis vosotros y los podéis usar como sabéis la fase de partidos de grupo comienza el inicio de cada evento de Max Day y la duración es de 3 horas hasta la gran final como sabéis tienes que jugar partidos durante ese tiempo para intentar clasificaros para la gran final solamente suele jugar el primero de cada en este caso bando como sabéis hay bandos que en este caso si el primero tiene una mala conexión automáticamente pasa al segundo eso sería así como siempre nos dicen bueno pues que puede haber cambios en calendario y demás bueno entonces ese sería el Max Day que vamos a tener esta semana principalmente como os digo este evento que va a enfrentar el Milan y el Inter vamos a tener estos equipos como os comentaba de local y visitante unos días que vamos a tener plantillas predeterminadas como son hoy lunes mañana martes y pasado miércoles y luego a partir del jueves del jueves al domingo de esta misma semana vamos a poder utilizar plantillas personalizadas pues hasta aquí pues hasta aquí el vídeo de noticias de hoy con toda la información que se viene esta semana con esos club selección que tenemos hasta el próximo miércoles y también todos los eventos que tenemos de my club de la copa desafío línea y también la copa desafío versus com y también del nuevo contenido de Max Day espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos compartir este vídeo con vuestros amigos seguirme abajo en la descripción del vídeo en las redes sociales también podéis ver abajo en la descripción del vídeo enlaces muy interesantes y también recordaros que sigue en Instant Gaming PES al 33% de descuento así que aprovechar el enlace que os dejo abajo para poderos hacer con PES barato gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto